Otra vez calor Un viejo día vuelve, no hay nada diferente en vos En vos Otra vez soy yo Esto es mi culpa y todo es diferente en vos En vos Todo lo que nos pasó No puede ser peor No puede ser mejor Ya no te pido tanto Solo escucha tu teoría espacial Oh, qué mal día Oh, qué mal día Oh, qué gran dignidad Otra vez te vas Esta vez espero Yo sé que no vas lejos Sos vos Sos vos Otra vez soy yo Esto es mi culpa y todo es diferente en vos En vos Todo lo que nos pasó No puede ser peor No puede ser mejor No puede ser mejor No puede ser mejor ¡Gracias! ¡Gracias!